Hola que tal, aquí os traigo esta impresionante funda, bueno funda, es para personalizar el iPhone 5 y tiene mucho que ver con el Señor de los Anillos porque esta es la torre de Bardic que es donde está el ojo, si habéis visto el Señor de los Anillos de Zauron y ya estáis viendo que impresionante es la carcaza estas porque en una sobre tola que estáis viendo podéis ver que se ve la manzana de Apple como si fuera el ojo el otro es un poquillo más simploncilla pero bueno, ya estáis viendo en todas las imágenes que os estoy poniendo como se puede personalizar el nuevo iPhone 5 vaya, esto lo traigo porque es un poquillo salido de tono pero todos los móviles más hoy en día se pueden personalizar pero me ha llamado la atención que ahora como está The Mother Hobbit que se ha estrenado pues para que veáis los fans del Señor de los Anillos que también se puede personalizar espectacularmente un iPhone 5 pues nada más, si os ha gustado la noticia o las imágenes un like favorito y suscríbete a mi canal para más imágenes y noticias de iPhone 5 venga, hasta luego